En la stage número 5 de Supreme Magnificent Battle nos vamos a enfrentar a Vegeta Super Saiyan Blue Evolution. Esta es una pelea de dos fases. En la primera fase es Vegeta Super Saiyan Blue, es un enemigo super ajele, tiene 67 millones de vida y sus ataques básicos pegan 439k. Tienen tan solo 200k de defensa y la chance de superataques de 15%, siendo superataques de Kiblaz que pegan 1.200.000. El cooldown de un superataque es de 10 y tira solo 10 ataques por turno, así que va a haber turnos en los que no nos tiene superataques y tiene 67% de reducción de daño. Tiene un efecto adicional y es que su superataque sella el superataque al personaje al que le pega el 100% de las veces. No se lo puede sellar, nestunear, bajar ataque ni defensa a este Vegeta. En la fase número 2 nos vamos a enfrentar finalmente a Vegeta Super Saiyan Blue Evolution. Este es un enemigo super tech que tiene 80 millones de vida y sus ataques básicos pegan 630k. Tiene 230k de defensa y la chance de superataques es de 16% y el superataque también es de Kiblaz, o sea que se lo sigue pudiendo contener y unificar y pega 1.7 millones. El cooldown de un superataque sigue siendo de 10, pero en este caso va a lanzar 11 ataques por turno y su reducción de daño aumenta bastante a 70%. Ahora, el superataque no sería muy difícil de tanquear si no es por el efecto adicional, ya que el superataque baja la defensa al personaje que le pega 80% por el turno. Esto significa que no solamente el superataque hace mucho más daño del que parece, sino que además, luego de haber tanqueado el superataque, los ataques básicos de Vegeta Blue Evolution van a empezar a pegar mucho más a ese mismo personaje. Así que vayan preparando personajes con reducción de daño porque esta pelea se vuelve bastante complicada con este superataque. Este personaje no se lo puede sellar, ni stunear, bajar ataque, ni defensa tampoco. En cuanto a unidades viables, los personajes INT son los más útiles en esta pelea. Si tenés un personaje INT que tenga reducción de daño, es prácticamente la mejor opción que vas a tener no solamente como tanque slot 1, sino también para poder hacerle un buen daño. En segunda instancia, los personajes Tec nos van a servir bastante porque obviamente la fase 1 es un enemigo super AGL. En este caso, los equipos de Super Hero y Super Voz están bastante bien parados para esta pelea. Los equipos de Mashin Buu Saga, tanto el Super Clash como el Super Saiyan 3, o el Extreme Clash con todos los Buu, van bastante bien. Y recuerden que si le falta un personaje a alguno de esos dos equipos, lo pueden mezclar con personajes de otros equipos. Recuerden que el equipo de Mashin Buu Saga Super Clash, por ejemplo, también es Accelerated Battle, así que va a haber algunos personajes que pueden meter ahí, como por ejemplo Kevla STR. El equipo de Super Saiyan también se puede combinar. Pueden poner a Bogeta Carnival, a Broly LR Dokkan Fess. El equipo de Red Fighters también tiene cosas que pueden combinar. Por ejemplo, pueden traer personajes de Super Heroes, o personajes que sean de Power Full Combat, y los Blue físicos que en esta parte 2 van a estar recibiendo su ESA, pueden llevar por ejemplo a Bogeta Carnival. Recuerden que si llevan el Broly Trio, LR con el ESA, lo más recomendable en el equipo de Super Voz es que metan algún cambio a esferas, como por ejemplo Bogeta Carnival en rotación, para cambiar esferas a Rainbow y asegurarnos tener 100% evasión. Es una manera muy útil de poder sobrevivir al superataque que simplemente el personaje lo esquive y no tenga que correr riesgo de tener que tanquearlo. Ahora, en cuanto a los tiers de tanques slot 1, estos son todos personajes que los calcule y los testee sin dupes, teniendo que tanquear el superataque de Vegeta antes de que ellos siquiera puedan atacar. Esto quiere decir que no solo tienen que sobrevivir al superataque, sino que además los ataques básicos posteriores les van a hacer bastante daño. En el tier 1 indiscutible todavía no están disponibles en la global, pero Gohan Beast LR es el mejor tanque, seguido de gama 1 LR luego de hacer el finish effect. También tenemos el caso de Califla, que en esta pelea es un enemigo de torneo de poder y también es un saadín puro, así que tiene 100% evasión y por lo tanto también es tier 1 indiscutida. En el caso del tier 2 tenemos personajes que algunos ya tienen mecánica defensiva de reducción de daño o guardia o combinada, pero cosas a destacar bastante importantes es que esta pelea termina siendo una gimmick fight. Es solamente dos fases. Si logran atravesar la fase 1 hay muchas opciones de personajes int con reducción de daño y esa es la mejor manera de poder tanquear el superataque y no terminar perdiendo en el intento. Por ejemplo, el Android 16 int free to play es capaz de poder tanquear el superataque. Obviamente como es un personaje free to play farmeable, a él sí lo estoy considerando rainbow, pero en el caso por ejemplo del Android de int con el esa, el que es de summon, que no es free to play, ese personaje si tenés un Gohan a GLR en rotación, también puede sobrevivir al superataque y también puede tanquear posteriormente los básicos. Lo mismo pasa con el Zamasu int unidad de banner con el esa, el Goten int con el esa no hace falta que tengan un Trunks en rotación, simplemente con su pasiva de 50% reducción de daño, Goten es capaz de sobrevivir el superataque y también tanquear los básicos. La diferencia absurda de estos personajes es que la ventaja de tipo de ser int les ayuda muchísimo y si a esto le sumamos reducción de daño en lo posible por encima del 50%, de ahí que están los gamas en modo stand-by también, pueden tanquearlo perfectamente bien y luego de eso atacar a ustedes y no tener ningún problema. El único personaje que va a recibir más daño de los ataques básicos va a ser el personaje que tanqueó el superataque. Los del Tier 3 son opciones que también pueden sobrevivir, pero el problema es que si luego del superataque vienen muchos ataques básicos, pueden terminar perdiendo porque algunos ataques básicos quizá les peguen 100k. Entonces si tenés que tanquear un superataque que te pega 550k y después tenés 3 básicos de 100k cada uno, no van a lograr sobrevivir y es más que nada por eso. Recuerden que en el Tier 3 son todos personajes que tanquean de 550k para abajo, los del Tier 2 alrededor de 400k o 300k y los del Tier 1 tienen que tanquear a menos de 200k o hasta incluso 0 de daño. Ahora sorprendentemente en el Tier 3, Mr. Satan es un excelente personaje con el ESA y va muy bien y tenemos el retorno triunfal de Machine Vegeta Int. Sí, personaje del Saiyan Day de hace 2 años atrás, este personaje sirve en esta pelea específicamente porque es el Int y con la Rebuyuan de daño que tiene, obviamente si tiene un Trunks para la animación de entrada, mucho mejor, va a poder tanquear y el tribo super Saiyan en el turno anti-kill también puede tanquear, pero en este caso no son tan fuertes como otros personajes y por eso son Tier 3. Ahora, si bien tenemos una buena cantidad de personajes de Banner Int que pueden estar llevando y que creo que mucha gente tiene, quizás no tengan a todos esos personajes o quizás no tengan a ninguno. Estas son otras opciones de personajes que tienen reducción de daño o alguna mecánica defensiva extra como la Guardia que si tienen un ítem de Whis pueden también sobrevivir los super ataques y estar tanqueando los básicos probablemente a doble dígito porque muchos de estos personajes tienen entre 90 y 100% reducción de daño combinada usando Whis más lo que tengan ellos en su pasiva. Ahora recuerden que hay situaciones como la de Bills que solamente tiene una reducción de daño extremadamente alta antes de atacar. Si Bills ataca, pierde parte de esa reducción de daño y Po Super no tanquea también. Lo mismo le pasa a Bellito Blue AGL. En el caso de los Blue físicos, una vez que reciban el ESA en esta parte 2 del aniversario estos personajes si estás con 50% de vida o menos van a tener un turno de 70% reducción de daño. Es en ese turno en el que con un ítem de Whis pueden tanquear. Fuera de ese turno no están tan capacitados, tienen que agarrar prácticamente 5 Orbes Rainbow lo cual es muy complicado y por eso no se los recomiendo demasiado. Personajes como Super U AGL sigue dependiendo de que le salga la chance de guardia. Si le falla la guardia, obviamente el personaje no sobrevive. Gama 1 con animación de entrada está muy bien. Sin animación de entrada el personaje obviamente va a depender de tener un ítem de Whis tirado para tener un 90% reducción de daño estando full pasiva. Otros personajes como Rosé por ejemplo se activan en dominio. Pre Super con un ítem está bien, pero Po Super con el ítem quizás coman un montón de daño igual. Tengan en cuenta que la defensa alta acá no les salva la pelea. Lo que les va a salvar la pelea va a ser la reducción de daño. Si tienen combinado con guardia mucho mejor o si tienen una reducción de daño extremadamente alta como es el caso del Woo Exchange o en el caso por ejemplo de Broly Int del Saiyan Day de hace 3 años atrás con un ítem también puede tener buena reducción de daño y sobrevive al super ataque de Vegeta Blue Evolution. Estas son mis recomendaciones de personajes todos calculados y testeados al 55%. Vamos ahora con la RAM del evento. Bien, en este caso estoy en mi cuenta japonesa también y este creo que es probablemente la última vez que lo pueda ver en un retorno triunfal a mi Goku Super Saiyan 4 e Intel LR como tan que es uno así que ¿por qué no? Equipo de Full Power con GT Heroes. Actualmente en la global este equipo no se usa demasiado, pero en esta pelea en particular la segunda fase beneficia mucho a los personajes sin con reducción de daño y Goku Super Saiyan 4 literalmente es perfecto para esta pelea. Voy a ver si me sale la RAM sin ítems con este equipo. El único personaje extremadamente nuevo que me estoy llevando es Broly LR. Si no lo tienen a él realmente pueden ir con otra cosa y usar ítems. No hace falta hacerlo sin ítems, pero me gustaría intentar hacer el desafío. De hecho también por eso no voy a tirar tantas orbes en los primeros personajes porque quiero ralentizar esta pelea lo más que pueda. Esta fase 1, si bien les puede hacer daño, es la más débil de las dos obviamente. Entonces lo que más les recomiendo es que si van con este equipo de Goku Super Saiyan 4 e Intel LR pretende aprovechar estos turnos para poder recibir golpes con un Super Saiyan 4 y hacer el Stand By Mode. Ahora, este primer turno fue horrible porque literalmente Broly está separado de los dos Super Saiyan 4 y es uno de los mejores Linkin Paranel, por no decir el mejor Linkin Paranel moderno. Así que bueno, no sé. Voy a dejar un Goku Super Saiyan 4 con el dúo de GT y el otro con Broly. Tendré que rotar a uno. Turno que viene tengo... Ah, Goku Tenkaichi. Bueno, Goku Tenkaichi también. Es un personaje que en esta fase 1 puede recibir todos los golpes. Superataque, esto va a doler. Ok, 312k. Tengan en cuenta de que este range Picoro está sin animación de entrada. No estoy llevando a otro personaje de la categoría Lazos, Maestro y Discípulo. Porque francamente no lo necesito. En esta primera fase el enemigo es AGL. No lo voy a vencer para cuando se me termine la animación de entrada de Picoro. Entonces, nada. No, realmente no vale la pena. O sea, ya tengo Guardia Natural, tengo Reducción de Daño. Está bien. Habría tanqueado un poquitito mejor con la Guardia y la animación de entrada. Pero bueno, no pasa nada. Tanqueamos bien igual. Ok. Primero ataque esquivado. No me gusta esto. Hay dos ataques más. Así. ¿En serio? Dos esquivados. Man. Ok. Lo bueno de Goku Tenkaichi es que acá vamos a tener Guardia todo el tiempo. Así que cargar la pasiva de él va a ser mucho más fácil. La rotación igual no me gusta. No sé si voy a poner en esta RAM porque tengo que flotar el Super Saiyan 4. Que el otro reciba literalmente cuatro golpes más. Que los deje de esquivar, básicamente. Así que no sé. Y dependemos 100% del RNG de los golpes y de dónde ataca el Vegeta. Porque el Goku eventualmente lo querés dejar en slot 1. Entonces no es tan sencillo. Otro personaje o mejor dicho otro equipo que está diseñado para esta pelea. O que yo siento que va muy bien. Si no van con este equipo de W Super Saiyan 4 es el equipo de Red Fighters. W Goku Tech. W Goku el 23 torneo. W Goku Tenkaichi. Como le quieran decir. Va muy bien en esta pelea porque de vuelta le van a cargar la pasiva fácil. Pueden ralentizar la pelea. Están un montón de turnos contra este Vegeta Blue regular. De última entrenar en stand-by. De hecho ahora tengo el 2GT acá. Quizás. Creo que puedo hacer una jugada acá. Creo que puedo hacer una movida. Puedo dejar a Brulia acá en slot 1. Total. Si me como un SEA no pasa nada. Y en el mejor de los casos estaqueamos con Broly. Hacemos un buen daño. Y después de eso revientan al Vegeta de GT. Y tenemos rival. Vale. Con el rival obviamente va a ser mucho mejor. Wow. 13 millones. Bien. Broly sin dupes. Nada. De vuelta. No hace falta que lleguen exactamente a estos personajes. Por ejemplo. En vez de Golden Freezer. El Goku de Kaya GLR se puede llevar. Obviamente si tiene algunas cosas más modernas. Las puede llevar en el equipo también. Lo pueden combinar obviamente con cosas de Super Hero. Hay bastantes cosas de Full Power. La semana que viene. Vamos a tener otro personaje más de Full Power. Entonces se puede armar equipo con él. Pero esencialmente creo que este equipo es un equipo bastante sólido. Porque WQ Super Profession 4. Genuinamente es buena en esta pelea. No tan buena contra Trunks. Creo que contra Trunks la verdad que no lo puedo recomendar. Siendo completamente sincero. Pero esta pelea contra Beta Blue Volusion. Que no es tan complicada. No te castiga tanto con bloqueo de rotación. Y doble super. Y 6 millones de defensa. Es mucho más entendible. Es mucho más jugable. Y de vuelta. Podés esconder personajes en esta fase 1. Y ya la fase 2. Reventás con los personajes sin que tengas. Obviamente dobles a más su fusión. Tecle de R va muy bien. Nada. De vuelta. Hay un montón de opciones y personajes. Creo que voy a hacer esto. Hay 4 ataques en slot 2. Así que no me queda otra. De todas maneras ahora mismo no voy a recibir tanto daño. Y luego pute que va a estar bien. Y acá con el Spicoro. No quiero agarrar las ores. Pero realmente necesito asegurarme de que no me haga mucho daño. Ya de por si. Bueno está bien. Super ataque acá está bien. No pasa nada. No hay unificación. Changos. Ok. Hay 250 acá. Lo bueno de esto es que con el sellado. Le hago menos daño. Y eso significa que probablemente este turno tampoco lo venza. Así que mejor. Se realentiza más la pelea. Y a mí obviamente me sirve. 7,1 millones. Mientras no me reviente a básicos. Realmente el que más me preocupa acá ahora es Picoro. Pero creería que con los golpes que recibió y pos ultra super debería tanquear mejor. El anterior turno habíamos tirado un básico si no vi mal. Así que sin ahí. Lleces otro cantar. Otra vez esquivó. En serio. En serio man. Tenías un trabajo. Era simplemente recibir cuatro golpes. Eso era todo lo que necesitabas hacer Goku. Estoy tratando. Estoy tratando de hacer que tenga su último hurra. Que se pueda ir tranquilo de este meta. Porque de vuelta es un personaje muy bueno. Pero quizás en esta pelea. O mejor dicho en este meta ya no ve un aniversario. Me toca envejecer. Es simplemente eso. No es un mal personaje ni nada por el estilo. Pero bueno. Creo que voy a tener que entrar en stand-by. Digo. En active kill. Y activar dominio. Sinceramente no veo razón de prolongarlo más. De hecho Broly me va a ayudar con el daño. Y francamente si ya paso a la siguiente fase. Los Goku Super Saiyan 4 pueden tanquear incluso sin estar en full power. Obviamente la idea ahí es que te comes el super ataque y después de eso no te peguen básicos. Cada uno de esos básicos te va a estar pegando como 80k o más. Depende de cómo lo tengan. Yo a estos personajes los testeo a todos sin dupes. Los calculo a todos sin dupes para saber los números exactos de daño que comen por super ataque. Y quien tanquea y quien no. Para asegurarme que sea lo más accesible posible para la gente más que nada. Pero tengan en cuenta que si sus personajes los tienen con dupes. Obviamente van a tanquear mejor. Si los tienen rainbow van a tanquear mucho mejor. Si les pones killers de defensa muchísimo mejor. Entonces ese tipo de cosas obviamente suman. Obviamente hacen la diferencia. Porque a veces con tanto stat termina sacando una ventaja. Pero tengan en cuenta que esta pelea de Vegeta es un poquito de gimmick. Un poquitito, un poquitito de gimmick. En el sentido de que acá puede ser casi cualquier personaje ridículo de banner. Que mientras tenga reducción de daño va bien. Bien, bueno 600k de defensa. 248k. Acá el linkeo se los debo. Tenemos solamente First Battle. Pero mientras el primerísimo ataque no sea un super. Sea un básico. Y me golpeé para subirme un poco la defensa. Luego de eso post super estamos bien. Bien, ok. Básico. 8,3k. Y ahora lo que más deseo en esta vida. Es que el super ataque le caiga justo al Super Saiyan 4. O sea necesito, quiero y deseo que le quede el Super Saiyan 4. Para poder mostrarlo. Y también deseo que Golden Freeser tanquee bien. Lo cual es tal vez pedir demasiado. Pero no tenía otra cosa para poner. Así que por eso puse a Golden Freeser. Si tiene otro personaje full power mejor. Pónganlo de una. Yo voy a estar poniendo opciones y demás. Obviamente después van a estar los esas de los blues físicos la semana que viene. Así que si los tiene a ellos le va muy bien. Bien, no nos 24k. Tanqueamos perfecto. Es un super ataque peligroso. Te baja literalmente mucha defensa. 80% es un montón. Pero incluso si perdés casi toda tu defensa. Si tenés ventaja de tipo o guardia por pasiva. Y tenés reducción de daño. Como es el caso de Golden Freeser. Este Goku su projía en 4 por tener ventaja de tipo y demás. Tanqueas increíblemente bien. Es la razón principal por la cual Gohan Vise es el mejor tanque de todo el juego. O sea es literalmente porque tiene las dos cosas todo el tiempo. Y peleas como esta. Donde el enemigo te quita una de esas cosas que es la defensa cruda. Hace de que si vos tenés una reducción de daño alta. O una guardia potente obviamente. Vas a estar mucho mejor parado y no vas a tener problemas. Entonces eso es una cosa. La segunda como les mencioné antes. Es el hecho de que los personajes que están llevando. Tengan en cuenta que los que. Uff. 290 acá como más de un básico. De casualidad. Bueno. Tenemos stand-by. Es algo positivo a rescatar. Bien. Estamos de forma inmediata. No me voy a arriesgar. Hay solamente un golpe al final. Yo no creo de que vaya a perder ni nada por el estilo. Pero no me voy a arriesgar. Vamos a agarrar las orbes. Giant Form y Elipsis. Bien. Terminado el Giant. Y volvemos al stand-by. Cambiamos un par de orbes más. Así que ya estamos full cargados acá para tanquear. Muy bien. Y de hecho como hoy le agarramos un montón de orbes a GL. Me sirve una bocha. Nos seguimos curando de paso. Y me guardo la Sint para el otro Super Saiyan 4 el turno que viene. No vamos a tener Super Ataques. Así que acá no hay ningún riesgo de perder en absoluto. De hecho Broly obviamente tiene guardia de reducción de daño. Bueno. Realmente es un hombre super. Pero de todas maneras con la defensa absurda que tiene Broly. Pues super estamos bien. 15,6 millones. Linkeado con Majul. Firmo. Firmo. Broly es una bestia. O sea. Broly lo que necesita en este tipo de peleas. Cuando te enfrentas a Trunks. Cuando te enfrentas a este Beta Blue Evolution. Es tener a alguien que pueda confiar en Slot 1. Si tenemos en Slot 1 el Super Saiyan 4. Si tenemos en Slot 1. Obviamente a Gohan Beast la semana que viene. O algo que pueda tanquear por él. Incluso Golden Freezer Int. Unidad de Banner. Si es que lo sacaron. Esos personajes pueden hacer maravillas. Si no tiene ninguno de esos personajes. Algún personaje con un Whis. Con 40% de reducción de daño. Debes a tener un ítem. Un Whis. Si no tengo un Whis. Usan un Icarus. Cualquiera de esas dos cosas sirve. Y les va a poder permitir tanquear igual de bien. Entonces. Obviamente la diferencia. Por lo cual yo trato de dejar para lo último. Todo el tema de los tiers de ítems. Es el hecho de que lo más importante. Es que te lo puedas pasar. Y como los ítems son muy preciados. Creo que incluso. Ya no hablo de hacer desafíos sin ítem. Hablo de simplemente pasarlo. Quizás tengan múltiples situaciones complicadas en la pelea. Entonces por eso es como. Bueno. En el ultimísimo caso extremo. Que tenés que elegir cuando usar este Whis. Usalo con estos personajes. Ellos te van a tanquear si usas un Whis. Te van a tanquear a doble dígito. Van a estar bien. Te vas a asegurar que no estás arriesgando nada. Que no estás haciendo en vano. Es básicamente eso. 622 cada defensa. Con 40% de reducción. Firmo. Firmo muchísimo. Y acá 24x. Tenemos 2 Gran Attack. Estamos bastante bien. Este turno seguramente no. Porque el dúo de GT. Bueno. Tiene que. Tiene todavía cargar pasiva. Y hasta que hay un poquito más de ataque. Pero creo que el turno que viene. Probablemente lo podamos derrotar. Realmente el turno que viene con un Super Saiyan 4 Full Power. Lo reventamos. Lo cual. Me encanta decirlo. Pero meta el nuevo aniversario. Que es algo que obviamente se cargó a este personaje. En la parte 1. En esta parte 2. Tenés una pelea que te da revancha. Que de vuelta. Si ustedes son fanáticos de este personaje. Si lo sacaron. O lo canjearon. Lo que sea. Y les gusta la unidad. Les gustan las animaciones. Creo que esta es una buena pelea para llevarlo. Y ganarlo con él. No hace falta que vayan con el equipo exacto con el que fui yo. Pueden combinarlo con personajes que estén en otras categorías que vieron antes. Llegar algún personaje que lo puse en la guía de tanques. Pero que no estaba en ninguna de esas categorías. O simplemente meter al Super Saiyan 4 en otro equipo. Pueden llevar. Técnicamente pueden llevar doble de luz del futuro. A mí no me gustan mucho para esta pelea como líderes. Pero pueden llevar doble de luz del futuro. Y ponerlo en Super Saiyan 4 ahí. O pueden poner equipo de Red Fighters. Y llevarlo ahí. Va perfectamente bien. Ey. Tal vez. Lo que pasa es que Locuten Cachi no sé cuántos golpes recibió. No está full pasiva. No recibimos todavía 10 golpes con guardia. Pero. Con los super efectivos. Triple super. Tal vez con un milagro. De hecho. No me lanzó super ataque. Ok. La pregunta es donde cae el SA. Esa es la verdadera pregunta. Cae en el último slot. Si cae en el último slot creo que estamos mejor de hecho. Bueno. No sé. Tenemos solamente guardia. Creo que prefiero la reducción de daño del dúo de GT. Antes que la guardia. Por más que sea reducción de daño cruda. Ok. Muy bien. Ahí llenar. Otro más. Ok. Parece que lo vamos a dejar literalmente un pixel de vida. Así que si no me tiras un super ataque ahora Vegeta. Te agradecería un montón. Y nada. Es turno que viene. Full Monkey Power. Ok. Genial. Bien. Justo sacaba el dominio. No hay problema. Terminamos el Standby. Finish Effect. Tenemos las 30 cargas. Y nada. Esta rotación es increíble. Pero bueno. No vamos a llegar a verla en todo el sorprendedor. El Super Full Power Saiyan 4 lo va a reventar. Así que. Nada. Momento de ver un poquito de magia. Encima lo esquiva. Un chat total. 17 millones. Ok. Ok. Bien. Esto fue La Blue Zone. El Supreme Magnificent Battle. Stage número 5. Contra Beta Blue Evolution. Si les gustó el video. Like, comentario, suscribiros. Me ayuda un montón. Nos vemos la próxima. Con más Dragon Ball Z. Dock and Battle. Ya no.